hola gente cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de stranded alien dawn en el día de hoy vamos a continuar con la partida ya teníamos electricidad estamos bastante mejor pero muy lamentablemente hemos perdido a un personaje como vimos en el vídeo anterior ember ya no está con nosotros muy lamentablemente así que vamos a ver cómo nos arreglamos así que sin más vamos a comenzar yo soy golwen y esto es golwen gaming y bien ahora si seguimos estábamos acá estamos en pleno invierno un poquito complicado no tenemos estufa ni nada de eso así que vamos a ver si podemos empezar a mejorar porque acá tenemos menos cuatro grados afuera hace menos 5 y como podemos ver acá la tolerancia bueno la verdad que Edmund tiene tremenda tolerancia Emeline ahí no más estamos un poquito al límite y con Jack estamos en menos 9 estamos bastante bien así que vamos a seguir adelante a Edmund le falta relajación que tenemos para relajarte Edmund tenemos algo para relajarnos y acá bueno podemos ir a visitar la tumba de Ember que tener un personaje menos lamentablemente se va a notar a ver cómo andan acá con el descanso falta todavía recordemos que lo bueno de Edmund es que descansa el doble de rápido la verdad que es un personaje a tener en cuenta prácticamente en casi todas las partidas vamos a ver que transporte madera acá vamos a ir chequeando esto Emeline la próxima en despertarse así que eso lo arman cada uno como más les guste no sé si se pueden desbloquear más personajes lo que sí sé es que muy pronto de hecho seguramente cuando ya sube este vídeo la actualización va a haber salido y obviamente vamos a estar cubriendo eso les quiero mostrar la nueva actualización que está por salir y vamos a ver qué cosas nuevas trae que nos ofrece y desde ya les digo a ver nuevos personajes y un nuevo mapa así que va a estar fantástico eso bien acá Emeline anda a cocinar cómo andamos con más o menos bueno cocina sopa de verdura Emeline acá cocinar sopa de verdura y Jack que siga durmiendo Jack bueno Edmund investiga tanto querés investigar les puede pasar tal vez que según el horario que gestionen no llega a descansar lo suficiente por ejemplo acá ahora pusimos que descansen de las 23 a las 6 de la mañana pero ya son las 7 y seguramente a las 8 porque le pusimos que a las 8 empiece el horario de trabajo Jack se va a despertar y no lo podemos volver a acostar si el descanso supera el 90% si mal no recuerdo así que eso tengámoslo en cuenta y vayámoslo ajustando según nos convenga a ver por lo menos si creo que llega al 100% perfecto Jack llegó al 100% transportar esto y lo que vamos a hacer ahora pleno invierno tenemos energía tenemos muy poca energía solamente para las luces más que nada me gustaría hacer sobre todo esto panel solar mejorado tengan en cuenta que por lo general esto no aparece nunca es la primera vez que me apareció porque depende cada personaje lo que investigan también depende mucho de los viajes en globoero estático que hagamos las expediciones así se llaman así que eso está buenísimo porque cada partida es totalmente distinta que nos pide para los paneles solares bueno nos está pidiendo aliaciones metálicas y nos está pidiendo dos componentes electrónicos el problema es que tenemos si tenemos los dos pero tenemos muy poquitos componentes electrónicos y por ahora la única manera de conseguirlos es registrando acá así que vamos a empezar a registrar no me acuerdo sinceramente quién registraba seguramente era ember y acá registra ah no bueno jack jack también seguramente como ember ya no está le dijimos a jack que registre así que te vas a dedicar casi exclusivamente a eso jack pero antes de registrar vas a venir a comer algo acá cereales perfecto y también te vas a apreciar la estatua esta ya después vas full full felicidad a registrar siempre traten de hacer eso así pueden estar registrando más tiempo Edmund está investigando que pusimos para investigar bien esto está bueno los congeladores también me gustaría que investigue la mesa investigación avanzada aunque prefiero esto antes después esto y después esto después a medida que van conociendo las distintas investigaciones que van surgiendo le van a ir dando prioridad a los que más le interese y porque yo le di prioridad es bueno explicarlo a los congeladores obviamente creo que las heladeras ya la teníamos investigada pero el congelador lo que hace es mantener la comida por aún más tiempo de la heladera la fundición eléctrica hace lo mismo que estos hornos pero más rápido y el tejido químico bueno nos permite reemplazar el cuero que se encuentran los animales que tenemos que salir a cazar para conseguirlo también la mesa de investigación avanzada es más rápida investigamos más rápido que la mesa de investigación normal bien ya que estás acá vení registrar seguir registrando a punto de pudrirse así que vamos acá 5 de esto quiero lo que vamos a necesitar cuánto de bien 202 de combustible upa qué pasó ahí algo cayó bastante cerca ah meteoritos están cayendo bueno buenísimo nos sirve y al principio también es muy complicado conseguir las aleaciones metálicas por eso estamos fundiéndolas acá como ya les habíamos mostrado pero para repasar algunos conceptos bien ahí transportamos ajá ah bueno otra cosa importante siempre fijarme la ropa oh están re mal cómo andamos acá mmm qué mal que estamos vamos a tener que poner a alguien a fabricar y me parece que no tenía nadie para fabricar no tengo a nadie estamos medio al horno con eso e acá tenía estas prendas vamos a necesitar 4 y de estos abrigos y 4 también si bien somos 3 pronto queremos que se sume a alguien más emelin bueno cocina eso y edmund como andas en fabricación edmund fabricación 1 y jack fabricación 6 bueno la verdad jack ah jack si pensaba me confundí acá jack tiene para fabricar eh bueno cuando terminemos ahí que jack se ponga a fabricar con urgencia y lo que iba a hacer porque te vas a dormir ah porque ya es hora de dormir bien como se pasó el día rapidísimo vamos a tener que eh mejorar esto de acá y no cerré las ventanas esto es importantísimo porque cierro las ventanas el calor se va a mantener bueno habrá que duerman así bien se registró combustible y vamos a necesitar el globo aerostático pero no tenemos tejido ¿no? sin tratar pieles cuero cuero vegetal me parece que cuenta el cuero vegetal ¿dónde voy a meter? nos quedó un poco bastante chica la base Edmund mirá voy a necesitar acá que me des una mano para expandir la base y tenemos poca madera también qué complicado para este lado no conviene no sé si conviene tanto ahí acá que no podemos construir o o si lo podemos si podemos construir medio terreno complicado podemos expandirnos está complicado expandirse para acá tal vez que no quería pero si tenemos demasiadas opciones y poner el globo por ahí o expandirnos un poquito para acá me parece hacerlo más conveniente a ver ahí no una menos cancelamos ahí ahí está ahora sí me parece va a ser lo más conveniente y como tenemos poca madera vamos a decirle que vengan acá cortar cortar y más cortar ahí está bueno Edmund como estás casi full de todo vení a cortar tranquilo porque me falta 130 de madera me está diciendo Emeline se despertó y Jack en cualquier momento vení relajación acá bueno a la que le tenemos que poner con urgencia algo ah bueno lo tiene perfecto no dije nada y vas a venir a talar también Jack te voy a dar una tarea diferente voy a necesitar también que vengas acá perfecto mejoramos ahí un poquito ahí está bueno sí transportar lo que tenga que transportar y ya te pongo a hacer ropa porque estamos re complicados viene ahí talando bien Jack vamos a comer ahora no 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 nada de registrar límite alcanzado que podés comer acá sopa de carne y coser abrigo que nos va a venir súper bien ahí está bien mientras tanto Edmund empieza a construir Jack se me va a ir en cualquier momento se me irá a registrar porque tiene la máxima prioridad en eso así que acá vamos que lástima no puedo porque hay terreno irregular medio que nos quedaron estas dos y bueno nos conviene poner por eso no quería construir ahí voy a tener que cambiar todo de lugar sacar eso de ahí poner esto acá y bueno esto lo que podemos hacer seleccionar ahí para no tener que ir haciendo de uno en uno esto sí y desmantelamos bueno nos tomó la puerta nomás vamos de vuelta desmantelamos acá desmantelamos acá perfecto y estas bueno estas de acá y las trampas vamos a ir pasándolas para este lado uno cuatro cuatro cinco seis vamos a hacer así completamos acá esto bien y acá un poquito del lado adentro ahora vamos a poner más porque la verdad que nos queda disparejo ahí y ponemos acá y ponemos acá perfecto esto lo vamos a mover ya no lo queremos de este lado lo vamos a poner momentáneamente acá lo mismo que las estatuas vamos a poner qué sé yo una estatua de este lado y otra estatua acá al lado de acuerdo bárbaro se me fueron todos a dormir mientras yo hacía esto con una idea de poner pausa pero bueno trabajaron bien ahora sí más o menos acomodamos esto ya sacamos eso de ahí la verdad que esto en realidad lo tendría que poner en otro lado me parece que tendría que ir más más contra acá ahí está y esto lo podríamos poner sí un poco más por acá listo porque quiero liberar bien esa zona que es la idea uy perdón Edmund no me di cuenta vení a mover todo acá 92 emelin ajá saciedad vamos a ponerle a cocinar un poquito vamos Edmund move esto 99 99 100 perfecto y ahora te queda mover esta de acá dale después vas a mover trampa perfecto eh sí vení a comer pastel de calabazón no no mover trampa todavía no mueve esto de acá ahora sí no y ahora vas a comer así ya quedas full full transportando bueno bárbaro ahí está una vez que hagamos que terminemos esto ahí sí ya voy a construir el globo aero estático me parece que bueno ahora porque están obstaculizando las trampas pero este va a ser un buen lugar este también pasa que estamos un poquito cerca lo quiero meter más en el medio por miedo a que los bichos cuando nos ataquen le puedan pegar no es la idea no es lo que me gustaría que pase porque es bastante caro hacer ese globo y lo necesitamos con urgencia para conseguir un superviviente más la idea tal vez era avanzar con la electricidad y todo eso pero bueno se los voy a mostrar seguramente en otro vídeo en otra partida le quiero mostrar otros biomas no solamente quedarme acá seguí moviendo trampa y vocemelin también vení a construir trampa eh registrando bueno que haga la última de registrar y ya después que se ponga con el tema de la ropa me parece que va a ser lo mejor bien ya estamos con eso tenemos un montón de botiquines la verdad que es 52 es un montón no están de más nos vienen bien bien ya que ahí te pusiste con la ropa me parece bárbaro eh como andamos el mundo todos tenemos algo no si perfecto más que nada tendríamos que hacer eh camisa y todo eso así que lo que podemos hacer para dar prioridad es subir esto entonces ahí le damos prioridad por ejemplo estos pantalones dice recurso insuficiente de la camisa también dice recurso insuficiente y por eso no lo está haciendo caída de nave bueno acá hay una acá atrás acá tenemos otra otra andamos re bien con eso y lamentablemente justo nos vienen a atacar por qué lado por allá arriba o sea que van a venir por acá bien eh complicado justo ahora como andamos con arco y flecha arco y flecha y tenemos eh Jack que tiene esta escopeta que al principio sirve un montón por lo menos que nos dejen dormir antes de que nos vengan a atacar aunque sea Edmund bien Edmund construí el portón ahí estamos 92 qué pasó mataron a alguien ah porque me parece estaban luchando acá bueno por ahora están dormidos los bichos que sigan así bueno para que dije que estaban dormidos y se despertaron vamos Edmund antes de que vengan eh Emelin te vas a construir esta trampa y Jack dormí un poquito más bien perfecto y ahora sí los esperamos no Edmund vení para acá listo excelente llegamos justo con todo y ahora los esperamos acá fíjense que el que obviamente el que más acude va a ser Jack con esta escopeta y las trampas nos sirven bueno justo vino una por atrás hay que tener cuidado con eso ahí estamos vamos a tener que mejorar en armas estamos bastante mal estamos tres horas si no tuviéramos las trampas ya estaríamos recontra muertos acá me quedé una viva y vamos a matar a esta de acá también no 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 de lejos no quiero que nadie salga herido ahí está perfecto eh podemos observar a uno de estos bichos antes de eh de despiezarlos y seguramente el que se encarga de observar también es Jack ah no Edmund bueno bárbaro Edmund me encanta que esté instalando Edmund pero eh venía a observar este bicho Jack sigue ahí eh haciendo estos estas no camisa no está haciendo el abrigo perfecto bueno sirve y fíjense si no cosechamos rápido estos bichos empiezan a venir otros y se los empiezan a comer lo que hace que eh le baje rápidamente ¿no? lo que nos da el bicho ¿no? la carne de cada bicho así que ahí viene Jack los espanta y se pone a despiezar bueno y ahora sí una vez que terminamos con todo eso vamos a construir el tan ansiado globo aerostático calculo que eh tenemos con esos 83 ¿no? nos alcanzará espero que sí sí, construyendo dice bueno acá dice que se puede domesticar tras su investigación bueno saberlo manteniendo horno manteniendo horno y vamos a hacer nuestro primer viaje si está todo bien esto la verdad que lo voy a apagar no me interesa que lo siga manteniendo eh necesito urgente componentes electrónicos lo que sí voy a hacer tal vez es eh aunque sea hacer un panel solar mejorado por lo menos ah acá tenía no me había dado cuenta que lo habíamos hecho a la partida anterior bueno bárbaro tenemos tres con esto andamos súper bien claro estaba así me parecía que lo habíamos hecho pero bueno ahora con esta vista mucho mejor no lo terminamos de construir entonces ya la próxima en este próximo día eh con esto andamos bastante bien porque no quiero consumir esto teniendo estos tres porque si se rompen me va a consumir un componente electrónico y como tenemos cinco dispositivos y con este seis tendríamos que tener eh seis componentes electrónicos de reserva así que no conviene gastarlos lo que podemos ir haciendo es construir que tenemos poco también de eh materiales acá de aliación aliaciones metálicas pero vamos a hacer lo posible para hacer lo justo y necesario siempre conviene alumbrar para afuera porque si nos viene nos vienen a atacar de noche eh y no vemos bien no vamos a poder disparar correctamente y nos va a decir que está muy oscuro así que para empezar lo ideal sería eh tenemos eh seis y podríamos utilizar una más que se yo acá para que nos alumbre a todos me parece bárbaro bien a ver Edmund eh ya tenés el cien relajación vení acá y seguramente si no mejoras con eso acá la estatua perfecto vas a comer el pastel de calabazón y vas a terminar de construir el globo y ahí viene va a venir Emeline a comer esto de acá Jack también a comer y ahora quién mandamos me parece que Jack es el que mejor está aunque es el que más necesito para hacer todas las tareas que hay que hacer transportando ah bueno está bien me parece que voy a preferir que construyan todo esto y que vayan mañana me parece que va a tener me espera un día más bueno al fin cuál es el problema que cada viaje nos consume 30 de combustible que si bien nosotros tenemos 282 fíjense que hacemos un par de viajes y ya nos quedamos sin combustible cómo podemos mejorar eso bueno acá hay una investigación que la tenemos que desbloquear no sé si está desbloqueada o si siquiera aparece que es la mejora de los viajes pero ni siquiera la veo acá me parece que esa la tenemos como que encontrar porque no la veo por ningún lado bueno seguramente la tengamos que encontrar ah sin energía nos está marcando porque claro nos falta poste de energía tendría que poner uno acá y uno por acá ahí está emelin construyendo y construiste este de acá también muy bien ya estamos más cerca transportarme la madera por eso ahí estamos más cerca de hacer nuestra primer expedición que acá tenemos alza el vuelo en el globo aero estático para buscar puntos de interés esto puede desbloquear nuevas expediciones no si no es que tenemos expediciones en este caso tenemos esta sola así que sería bueno desbloquear alguna si es que no aparece una ahora en un ratito bien manteniendo horno que nos va a venir bien ya tenemos luces por todos lados cuánto estamos consumiendo producción 80 consumo 39 o sea 40 andamos bastante justos y el invierno me parece lo vamos a pasar bien por el momento lo que necesitamos urgente es tejido y para el tejido no sé si desbloqueamos a ver acá en agricultura no si esto lo tenemos desbloqueado y como es invierno claro no crece tenemos que esperar el verano que macana porque si nos va a empezar a desgastar toda la ropa también en las expediciones se puede conseguir ropa así que urgente me parece que es lo mejor la mejor opción es empezar a hacer las expediciones no tenemos otra cosa así que vamos a empezar con eso ya ahora Edmund es el primero que se despierta vamos con la relajación acá 87 perfecto y saciedad bien ahí estamos no nos deja más relax bueno entonces vamos a expediciones estrella fugaz dice en esta zona cayó un meteorito pero me interesa quiero desbloquear algo nuevo a ver porque en realidad necesito que venga algún superviviente por eso quiero buscar otra cosa bien Emelyn veniste 6 tenemos bueno el de carne hay que comerlo urgente sopa de carne no 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 a Edmund lo mande no mande mal y ahora como hago no ahí está ahí está perfecto recuerden que eso es un buen atajo cuando quieren que haga lo que lo mandaron a hacer o mejor dicho cuando tienen que ir a hacer otra cosa también cuando tienen que ir a dormir y están compenetrados haciendo algo pueden reclutar sacan reclutar y van a hacer eso no sé si se entendió bien pero bueno creo que se vio lo que pasó Emelyn sí vos vení a comer sopa de carne y Jack lo mismo sopa de carne bueno ahí Edmund se fue a la expedición lo que no me gusta de esto es que no la podemos ver no podemos ver que está haciendo Edmund eso me encantaría la verdad pero no se puede funciona así la expedición mientras tanto nos quedamos acá viendo qué pasa lo que sí pasa es bueno acá nos dice que tiene resfriado por Emelyn nos va a salir acá al costadito ahora van a ver algo que descubrió como la interacción con la expedición y ahí podemos tomar decisiones pero me gustaría como que se pause esto y vayamos al lugar de la expedición qué sé yo entiendo que tal vez sería un poco tedioso pero por lo menos tener la opción de hacerlo acá nos dice expedición completada dice no tengo dudas de que eso de allí es un campamento humano pero no veo movimiento ni humo alrededor así que debe estar abandonado le ponemos que vaya inmediatamente a ver qué pasa vi el refugio mientras el globo descendía o al menos lo que quedaba de él trozos de chatarra oxidada sobresaliendo del suelo y jirones sucios sacudidos por el viento estaba buscando cosas que pudiesen ser útiles cuando vi las tumbas la mayoría de ellas desenterradas con huesos amarillentos esparcidos por todas partes no parecía haber nada de utilidad en ese maldito lugar así que cogí algo de chatarra que todavía estaba en buen estado y me fui bueno no fue una buena expedición lamentablemente aunque algo de chatarra no nos viene mal lo que voy a necesitar que terminen de talar junten toda esta madera así después Jack lo mandamos a recuperar acá muy bien ahí está Edmund esta chatarra que trajiste transportale bueno manteniendo horno perfecto ah dijimos entonces esto de acá acá no pienso poner luz hasta que no tengamos o me refiero a una lamparita hasta que no tengamos otro superviviente lo de cómo podemos mejorar acá el tema de la energía claro cuál era el problema si ponía cualquier otra cosa a la noche cuando no podemos producir energía solar solamente están los dos molinos produciendo y cualquier otra cosa de electricidad que ponga nos va a apagar hasta las luces es más no sé si ya las luces eh sumaron demasiado así que no puedo poner más nada pero que puedo poner para el calor bueno tenemos estufas el tema que nos cuestan diez aleaciones metálicas pero eh haciendo tres vamos a andar bien una dos y tres y con eso suficiente para el frío vamos a ver quién las construye bien ahí Jack va a ir a construir Emelyn se está dividiendo con un muñeco de nieve y Edmund está leyendo algo muy bien anda a cocinar Edmund va a construir la estufa también perfecto bien lo que necesitaría Jack que empieces a transportar madera bueno terminen acá de talar talar árbol ahí está es temprano todavía así que vayan todos que vas a transportar acá me dice eh ah bueno si los hornos me interesa talando transportando si más que esto Edmund bueno ya que estaba hace eso bien bien ahora eh ya pronto hacer de noche ya es de noche va y vamos a irnos a hacer otra expedición porque necesitamos un personaje más la verdad que es un bajón que se haya muerto tan pronto ember emberín ya que no tenés sabes que hacer transporta madera no Jack más que transportar eso quiero madera vamos y urgente necesitamos para poder crecer otro personaje más y también obviamente acá que Jack recupere estos restos bien yéndose a dormir eh creo que ya les comenté pero cada eh mapa tiene sus propios animales sus propios árboles eh o sea su propia flora y fauna así que eso también lo hace muy entretenido y eh está bueno que no sea todo exactamente igual también otra cosa a tener en cuenta y bastante importante que cada modo de juego tiene una misión específica la de este es sobrevivir y al final lo que vamos a tener que hacer eh en esta serie no vamos a llegar al final salvo que quieran pero se haría muy largo pero bueno eh los leo en los comentarios eh la manera de llegar al al final es obviamente tenemos que sobrevivir y tenemos que construir unas antenas de radio para comunicarnos con otras naves que van pasando cuál es el problema que nos van a rescatar pero de a un superviviente a la vez y después eh se empieza a complicar tanto con los bichos que nos atacan que si no tenemos una buena defensa no conviene siquiera construir esas antenas de radio porque otra cosa que pasa al construir las antenas de radio medio que generan una frecuencia rara que pone nerviosos a los bichos de la zona y también se vuelven agresivos o sea que no solamente nos van a atacar esas oleadas de bichos que vienen cada tanto sino también los bichos que estén cerca y que pasen eh por nuestro campamento así que no les recomiendo hasta que no estén muy muy bien armados jugué los otros modos tenemos otro de eh es como un grupo de mercaderes que son los mismos supervivientes ¿no? pero eh eso está bueno que vienen a comprar el planeta entonces podemos tenemos una como una cápsula para hacer eh transacciones con distintas agrupaciones espaciales entonces ahí podemos comprar y vender cosas por ejemplo depende cada agrupación tiene eh preferencias pero hay alguna que nos compra por ejemplo cosas materia prima y eh se las podemos vender a el precio que dice ahí y con eso vamos comprando y eh mejoras y todo eso y también contratando supervivientes arrancamos con tres solamente y la única manera de eh tener más supervivientes es contratándolos y pagándoles un sueldo cada uno va a tener eh lo suyo va a pedir lo lo que quiera y eh también para tener en cuenta cada tanto vamos a tener que renovar el contrato porque los contratamos por un año dos años y después eso se tiene que renovar la manera de ganar eh en ese lugar en esa en ese modo de juego es comprar el planeta que es muy muy caro así que también podemos ir creando mercancías y cosas que son eh más fáciles de vender o mejor dicho que se venden por mayor precio así que eso también está bueno y la última la última la última el último modo de juego que hay hasta ahora ya va a salir eh seguramente como sube este vídeo ya va a haber salido la nueva actualización como les dije y va a haber un nuevo modo de juego pero la última es eh somos un grupo de seis eh soldados eh una cosa así donde no recuerdo exactamente porque esa la jugó un ratito no más como ganamos pero tenemos que sobrevivir también en el planeta hay tenemos que construir también algo para eh ganar pero también calculo que tiene su dificultad y además arrancamos con seis y arrancar con seis es muy complicado siempre es preferible arrancar con pocos y eh a medida que vamos creciendo ir llamando a más supervivientes pero arrancar así con seis de una es muy muy difícil bien así que eh basta de hablar vamos a la acción vamos a mandar de vuelta a Edmund a otra expedición vamos a ver esta de estrella fugaz porque creo que no tenemos otra bueno podemos explorar acá pero vamos a ver qué pasa acá dale Edmund anda a ver qué descubrís aparte esa tenía poco tiempo en cualquier momento se iba eh bien Emeline vení a comer esto acá bueno acá por ejemplo Jack que estaba durmiendo en esta se despertó pero tiene 77 y yo quiero que siga durmiendo entonces le digo Jack seguí durmiendo y después lo despierto cuando quiero muy bien eh antes de plantar vení a relajarte un poco y ahora sí anda tranquila plantá ya pronto vamos a pasar otoño 97 98 99 y ya lo saco ahí porque vamos a andar bastante bien con Jack no va a estar tan cansado porque durmió más de lo que tenía que dormir para que esté al 100 bueno a ver acá qué dice descubrí algunas rocas interesantes donde cayó el meteorito es probable que contengan mineral bueno recolecta lo que puedas eso más que nada para que vean lo que son las misiones que van apareciendo que tienen un tiempo y la idea ahora es ponernos con todo para conseguir un superviviente más vamos a ver si lo podemos lograr por el momento venimos bien y ahora lo que hoy le voy a pedir a Jack con urgencia es que venga a recuperar acá ahora sí nos ponemos las pilas con eso tenemos un montón de de naves cercas cerca de la base que está transportando Jack acá había silicio bueno tenemos algo de piedra también perfecto y llegó Edmund acá que trajiste Edmund termina de investigar ahí a ver neumonía neumonía emelin bueno eso es grave armadura vegetal transportar mineral qué pasó emelin claro porque se le rompió se le está por romper prácticamente todo y no podemos hacer nada a menos que tengamos tela lamentablemente no hay manera de conseguir a ver si podemos hacer bueno cuero vegetal pero este es un chaleco y ya tenemos el abrigo la chaqueta también nos pide claro no podemos hacer nada de esto no tenemos nada nos pide tejidos y no tenemos pero a ver aunque sea coser calzado que nos pide el calzado también nos pide exactamente lo mismo tejido de verano bueno podríamos hacer botas vegetales esto sí podríamos hacer tres aunque sea y a ver emelin qué vas a hacer ah esperando tratamiento bueno tenemos un montón de botiquines eso es lo bueno mientras no empeore la neumonía vamos a andar bien alerta de autodestrucción dice restos de una gran nave espacial que se estrelló cerca y que emite una alerta automatizada de largo alcance con una cuenta atrás para su autodestrucción al parecer el sistema de autodestrucción se activó al impactar contra el suelo el campamento está demasiado lejos del lugar de la colisión como para haberse afectado pero podría haber algo que valga la pena recuperar bueno eso es un evento de acá de las expediciones así que vamos a tratar de ir bueno neumonía contenida el único que más o menos está en condiciones de ir es Edmund y Jack esto es lo que les decía quiero que se vaya a dormir así que bueno primero va a comer ponemos reclutar sacamos reclutar y enseguida Jack que ahí va a ser otra cosa bueno emeline es la primera que se va a despertar después Edmund ahí está ponemos pausa anda a comer sopa de carne y urgente ponete a cocinar porque tenemos poco Edmund acá ya cereales y Jack durmiendo muy bien ahí lo tenemos Edmund necesito que subas en relajación urgente aprecio la estatua muy bien reabastecé esto emeline venite a cocinar como andamos con estamos re mal Edmund bueno y nos vamos a la expedición de la autodestrucción ahí está que hace antes de ir a la expedición se lleva algo de comida siempre hace lo mismo y eso está bueno porque si le baja demasiado la saciedad le va a subir sola con la ración que se lleva de comida bueno Jack se despertó solo no me di cuenta cuándo y no sé qué está haciendo seguramente recuperando y si neumonía Jack bueno mientras no sea grave Jack claro porque no tiene pantalón qué complicado Jack curándose bueno se auto cura dale neumonía contenida pará necesito que vengas a comer y acá la relajación antes de que llegue a 80 hay veces los cancelo para que ya esto le suba al 100 y si llega a 80 más de 80 recuerden que nos va a decir esto relax ya disfrutado no le podemos seguir subiendo entonces hay veces que conviene antes de que llegue a 80 y esté por terminar le damos otro tipo de relajación y listo bien acá estamos plantando ya está terminando el invierno entonces hay ciertas cosas que pueden crecer que de otra manera no bien perfecto dando un paseo sería excelente que en esa nave Edmund consiga algo interesante se ha registrado bueno acá tenemos la célula de energía por Jack está tardando mucho Edmund vamos Jack recuperá el tema de las botas iba a hacer con Jack también pasa y no sé qué hacer primero hay tanto por hacer a ver acá hay objetos caídos de la bahía de carga de una nave dispersos por toda la zona el sitio es aparentemente tranquilo excepto por un único sonido que lo domina todo la voz automatizada de un sistema de autodestrucción realizando una cuenta atrás bien y dice podemos recuperar una célula de paneles solares de aspecto peculiar y nos da para que investiguemos paneles solares de grafeno estas cosas son únicas y no se pueden desbloquear de otra manera no nos va a aparecer nunca en acá en nuestra investigación así que tengamos en cuenta lo que elijamos batería portátil dice optimización de batería un recipiente con etiquetas peligro biológico fermentación de combustible o un libro titulado como dormir investigación entrenamiento del sueño desbloqueada la verdad que son una mejor que las otras nunca me ha tocado algo tan bueno como estas cuatro opciones son espectaculares la de dormir seguramente nos va a dar calculo yo o sea Edmund ya lo tiene para que duerma menos y se recupere más rápido la fermentación de combustible está muy buena ya tenemos unos paleres mejorados grafeno es lo último que desbloqueamos así que por ahora no me interesa la batería sería muy buena la optimización pero la fermentación de combustible para hacer combustible y que no se nos acabe y podamos ir haciendo más expediciones creo que es lo que más me convence y lo más inteligente así que vamos por eso bien a ver ya por favor necesitamos componentes electrónicos bien Emelyn a ver que puedo ir haciendo equipando que te equipaste no se que se equipó si una remera o que plantar plantar planta tranquila neumonía contenida dice bueno ahora seguramente se va para que la curen ahí Jack se fue a dormir no quiero que te mueras así que anda a esperar tratamiento vamos acá dice que desbloqueamos la fermentación esa que es esta de acá que hacemos combustible a partir de y vamos a hacerlo cuanto antes después poniamos esto y esto perfecto a partir de piezas de los bichos que vayamos cazando hipotermia Emelyn por qué hipotermia Emelyn ah y esto nadie lo reabasteció bueno vamos a ver mientras nadie se muera si reabasteceme esto si Emelyn no se muere muy bien no se que fue a hacer ahí Edmund la verdad que vino recontragansado bastante tarde y no no repara nada venía a comer sopa riesgo de crisis Edmund porque lo tenemos bastante mal acá duerme Edmund así que vení a dormir Jack tenés eso ahí bueno plantada tranquila como te vas a recuperar rápido vamos a andar bien igual depende la hora te levanto antes Edmund bien no sé si vamos a conseguir un superviviente como les decía no es fácil vamos a ver si hacemos un par de expediciones más pero mi idea es que la próxima bien anda a cocinar ya les muestre otra partida que tengo avanzada en otro bioma y en otro tipo de juego de misión no para que vean también esa otra opción se alto que descansó la verdad que Edmund es fantástico acá estamos avanzando muy lento la verdad que se haya muerto Ember y lo voy a decir siempre nos arruinó bastante con un personaje menos y también me pasó que hay otro personaje en la otra partida que les voy a mostrar que también se murió pero era medio como que te explica que el personaje cuando lo elegís le queda poco tiempo ya vamos a ver de quién se trata y hasta el momento no tengo una solución seguramente la va a ver porque si no tendría sentido alguno pero bueno vamos a ver después les comento bien de qué se trata hemos encontrado nueve componentes electrónicos y ahora la cosa cambia ahora me encantó ahora me encantó dice que tenemos almacenamiento insuficiente y la verdad que no puedo hacer más lo que si voy a hacer esta la diana acá porque no tengo claro no tengo eso por eso no la puedo construir que lastima almacenamiento donde puedo hacer almacenamiento tendríamos que crecer para un poquito para acá no sé si me lo va a permitir está medio complicado la verdad que lo del almacenamiento lo veo lo veo difícil estaba un poco rodeado de montaña no es el mejor lugar pero quería evitar esto no nos va a quedar otra que agrandar para acá el campamento ya está ahí está ahí está vamos a hacer eso así riesgo de crisis nerviosa jack anda a hacer lo que tengas que hacer jack anda a leer cualquier cosa listo una vez que me terminen ahí vamos a ver si podemos construir si vayan a dormir tranquilos perfecto ah bueno refresca todo pero acá tenemos y todavía no cerré la ventana pero acá tenemos fíjense 19 grados 19 18 perfecto bien Edmund acá terminaste podes ir a relajarte y ahora construir estos postes muy bien excelente eso me viene al pelo pero vamos a ir lento lamentablemente o sea hay mucho para hacer las partidas duran semanas tal vez si bien ahora estoy yendo un poco lento porque les quiero explicar muchas cosas pero igualmente si se ponen a jugar por más rápido que hagan no van a terminar una partida en un par de horas lleva mucho más tiempo bueno fin de año dice que un año termina y otro comienza no sabemos lo que nos depararán mañana pero el cambio de año nos da esperanza podemos reunirnos hoy para celebrar el fin de año a las 23 bueno perfecto y se hace una celebración que les mejora la felicidad eso está bueno siempre traten de poner que sí la idea se irá agrandando para acá pero me gustaría dejar por acá porque se va a ser muy largo si no y ya la próxima venir con otro otra misión como les estaba diciendo otro bioma si después más adelante quieren que siga con esta partida para ver qué qué pasa los leo en los comentarios y la seguimos sin ningún problema así que vamos a poner pausa por acá la verdad que algo nuevo pudimos ver que son las expediciones y pudimos también agrandar un poco más el campamento y bueno descubrir estos componentes electrónicos tenemos 13 que es un montón podríamos ya empezar a hacer cosas electrónicas y todo poner torretas defensivas pero eso lo vamos a ver la próxima en la otra partida así que como saben si les gustó el vídeo me apoyan dejando un like y suscribiéndose al canal muchas gracias por acompañarme y nos estamos viendo la próxima hasta luego